Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Cuando Demet Ozdemir olvidó ese detalle en la foto que compartió, estalló un escándalo entre ella y Kanyaman. Dos brillantes estrellas del cine y las series de televisión turcas, Demet Ozdemir y Kanyaman, saltaron a la palestra esta vez no por su éxito profesional, sino por un incidente que vivieron en las redes sociales. Aunque una foto compartida por Demet Ozdemir en su cuenta de Instagram fue eliminada en tan solo unos minutos, las discusiones que generó y lo que sucedió después siguen siendo candentes. Demet Ozdemir, quien siempre ha sido conocida por sus publicaciones atrevidas y fotografías llamativas, creó un escándalo con la última foto que compartió. La fotografía inmortalizó un momento en el que la bella actriz ejecutó un tiro libre, pero para los ojos atentos contenía mucho más. Esta pose, en la que Ozdemir estaba semidesnudo, fue notada por muchos de sus seguidores y rápidamente fue una lluvia de críticas. La inmediata eliminación de esta foto por parte de Ozdemir alimentó aún más los rumores y especulaciones. Después del incidente, la reacción más dura provino de Khan Yaman, amante y colega de Demet Ozdemir. El guapo actor afirmó que el error de Ozdemir era inaceptable y enfatizó que debería tener más cuidado al compartir en las redes sociales. Yaman advirtió a Ozdemir diciéndole, «¡Vuelve en sí ahora!». Esta declaración resonó ampliamente en las redes sociales y entre los fanáticos y provocó que el incidente se intensificara aún más. Demet Ozdemir respondió rápidamente a estas críticas. En su declaración en su cuenta de Instagram, dijo que la foto fue un error pasado por alto y definitivamente no fue intencional. «Todos podemos cometer errores. Es totalmente culpa mía que esta foto haya pasado desapercibida. Sin embargo, es injusto criticar mi carrera por esto», se defendió. Aunque esta declaración de Ozdemir fue apoyada por algunos de sus fanáticos, otro segmento no la consideró suficiente. Los medios y el público evaluaron este incidente de Demet Ozdemir desde diferentes perspectivas. Mientras que un grupo consideró apropiadas las críticas de Khan Yaman, el otro apoyó las declaraciones de Demet Ozdemir. Los partidarios de Ozdemir, que enfatizaron su profesionalismo y sus logros, argumentaron que tales críticas eran injustas. Sin embargo, algunas organizaciones de medios y usuarios de redes sociales afirmaron que Ozdemir debería tener más cuidado al realizar este tipo de publicaciones. Teniendo en cuenta los efectos negativos sobre su base de seguidores jóvenes, hubo consenso en que Ozdemir debería actuar de manera más responsable en las redes sociales. Aunque este incidente parece haber creado una crisis a corto plazo en la carrera de Demet Ozdemir, aún no está claro qué efecto tendrá a largo plazo. Aunque la profesionalidad y el talento de Ozdemir están a un nivel que puede soportar este tipo de eventos, es obvio que necesita prestar más atención a la gestión de las redes sociales. Eventos como este demuestran una vez más cuán cuidadosos deben ser los famosos al utilizar las redes sociales. Todos veremos cómo se concretarán los efectos de este evento en los próximos días. Sin embargo, una cosa ya está clara, cada publicación en las redes sociales puede provocar grandes cambios en las carreras de las celebridades. Parece que en el mundo de las revistas turcas se hablará de esta crisis entre Demet Ozdemir y Kanjaman durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.